Alguien me ha visto hablar antes en persona, algunos, siempre digo lo mismo, que si nos vamos a reunirnos a otros para mentirnos, mejor que cada quien se quede en su casa. Y yo creo que gran parte de lo que nos conecta a ustedes conmigo es la honestidad y la transparencia con que hablamos en nuestras noches, en la radio, en las redes, en los medios, en las revistas, en las plataformas. Y justamente eso es lo que queremos hacer el día de hoy, en esta hora que vamos a estar con nosotros. Es que yo les comparta desde lo más profundo de mi corazón y de mi propia experiencia, muy personal y desde mi opinión, mis aprendizajes en esta vida como empresaria, como mujer, como mamá, como esposa y como un ser humano, pues igual que todos ustedes aquí, tratando de crecer y de aprender y de buscar una mejor forma de vivir la vida y una mejor forma de entender lo que estamos haciendo en este planeta. Y por eso lo bautizamos como, ¿cómo le haces para tener lo que todos quieren? y va a ser una noche intensa, vamos a hablar de cosas fuertes y a ver que a mí ser políticamente que correctamente me ha preocupado, pero creo que son estos conceptos los que verdaderamente a todos, a mí en su momento, nos ponen a pensar y cuando uno piensa, y repiensa, lo que piensa, que piensa, es cuando uno crece y cuando uno se pone y cuando uno se vuelve la recuperación de las personas. Lo primero que yo deciría en este clip, si está ahí, no se hace, toca salida. Next slide. Ahí. First slide. First slide. Deja de ser tú. Y esto en que, inclusive, es un libro y cuando te dice a alguien, deja de ser tú, como aquí le suena. Sin pena, no empieces a ti. ¿A qué le suena? Deja de ser tú. Las están aquí. Ser libre. Cambio, cambiar. Salir de la zona de confort, me gusta.